hola amigos como están mi nombre es mauricio treviño y en esta ocasión vamos llegando a valle de bravo desgraciadamente pues como pueden ver va a empezar a llover entonces pues ya se nos desgració el el viajecito nada no es cierto pues vamos a ver qué podemos hacer todavía en nuestra habitación no la tienen ahí se ve allá atrás está ahí la están este pues le están todavía haciendo y todo esto y de este lado pues encontramos lo que es la laguna hicimos aproximadamente yo creo que unas dos horas y media o sea si estuvo bastante bastante rudo el trayecto pero ya llegamos a penitas listo ya nos dieron nuestra habitación vamos a darles un breve tú una cama ahí tenemos un clima una lámpara un baño que no se ve y no sé de dónde se prende aquí se prende o sea casi no tiene nada o sea una tele del año del caldo y un balcón eso es lo que más se rescata pero bueno tenemos una vista en construcción también porque pues están construyendo la alberca y un restaurante y al lado o sea nos quedamos sin alberca y de este lado podemos ver lo que es pues yo creo que ahora nos encontramos en el yate festival que más que ya te parece ferry yo creo está más o menos barato está a 80 pesos la entrada y bueno lo que consumas aquí este la verdad los precios están bastante considerables y pues vamos a ver llevamos media hora sin avanzar al ratito cuando salgamos le decimos cómo estuvo el asunto la presa de valle de braúl es un lago artificial producto de la construcción en 1947 como parte del sistema hidroeléctrico miguel alemán este sistema ya no está en operación y las presas que lo conforman ahora son parte del sistema hidráulico kutzamara que abastece de agua potable a la zona metropolitana de la ciudad de méxico y toluca venimos aquí regresando del barco que está por allá más o menos la verdad la experiencia pues es de un 3 yo creo bueno o sea el paseo como tal está bastante bien la comida está del nau yo me pedí un pescado me pedí bueno venía con arroz papas la verdad duras de este frío todo y comparación precio calidad la verdad pues estaba acá o sea estaba caro para lo que era el paseo pues la verdad está bastante bien por los 80 pesos que costó pero así la comida una de tantas cualidades que tiene valle de bravo y por las cuales tiene el distintivo de pueblo mágico son por sus calles y sus casas unificadamente pintadas con color rojo y blanco sus tradiciones y su hermosa parroquia pues ahorita venimos caminando por una calle sumamente empedrada vamos directo ahorita al mirador al mirador de de valle a ver qué tal está hay dos hay dos miradores pero vamos a ver que está más cerca de nuestro hotel y pues las calles están bastante padres de hecho ahí se ve la catedral atrás se puede apreciar más allá pues están como unificadas en cuanto a pintura porque para poder este entrar en la cuestión de pueblo mágico y pues vamos subiendo es una subida bastante empinada a ver cuánto nos tardamos qué vistas podemos obtener de ahí estas son las calles generalmente la gente utiliza como medio de transporte motocicletas tipo canam pues es más fácil de acuerdo a las empedradas todavía no vamos ni a la mitad de subida y ya empezamos a ver algo bastante agradable ya vengo hecho sopa desgraciadamente ya llevamos como 20 minutos de subida y entonces lo que nos dijeron que eran 5 pues ya se convirtieron en 20 necesitas tener una condición extrema para poder subir y estoy como podrán notar pues si estuvo pesado la subida nos echamos como media hora bastante pesada la verdad y pues bueno estamos en el mirador la cruz y tiene buenas vistas no están tan impresionantes como esperaba pero pues ahí se ve más o menos eso ahí se ve el lago y se ven las casitas y pues bueno ahí se ve la cruz después de unas hermosas vistas del pueblo mágico regresamos de noche a nuestro hotel para prepararnos ya que el día siguiente pintaba para ser igual de cansado hola amigos día 2 pues vamos amaneciendo y el clima está nubladísimo no puede ser ayer nos llovió también en la noche y pues vamos a comentar las ventajas y desventajas del hotel el hotel se llama puesta de sol como ventaja única ventaja sería la vista que por cierto pues la vista incluye el mantenimiento de la alberca pues si cuando termine va a quedar bien porque van a ser la alberca y van a hacer el restaurante por el momento no hay nada de eso y bueno que estaba súper bien ubicado la verdad está a cinco minutos del centro a cinco minutos del embarcadero entonces está bastante bien con puntos negativos yo diría que el precio para empezar el precio es de 1500 pesos o sea como unos 84 dólares y bueno para lo que es la verdad está bastante caro o sea es un mini de dos por dos nada más cabe la cama la regadera este pues sale caliente sale fría sale caliente sale fría o sea no no lo puedes templar entonces está bastante mal no hay ni teléfono el room service no hay nada o sea nada es la cama y el baño y esto entonces la verdad se me hace bastante caro para lo que es pero bueno o sea está cerca de todos lados ya nos vamos a desayunar checamos en four square a ver qué era lo que nos recomendaban y entonces encontramos un lugar el número uno según four square aquí en valle bravo a ver qué tal está vamos y ahorita les comentamos el tranvía chuchú recorre los lugares más representativos de valle de bravo la salida es por la alameda municipal con dos recorridos el primero es el centro y pasa por el pino el mercado municipal y todas las bellas calles del centro de la ciudad el segundo es abándaro y pasa por las cascadas incluyendo velo de novia y las coloridas calles de abándaro también realiza recorridos especiales y da servicios para bodas hola amigos como están vamos llegando apenas del recorrido en el tren chuchú se llamaba y ahora vamos a comer tomamos como referencia también four square este fue la referencia que nos dio es un restaurante de esta italia no se llama lipao ahí podemos ver lipao este se ve bueno eh a ver ahí se ve atrás si está padre ahí se ve gente fina comiendo si está más bonito que otros el servicio está bastante bueno a comparación de todos los que hemos pasado vamos a ver qué tal está la comida y por qué tal está la comida